La Dirección General de Aguas 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 por segundo. Nosotros le planteamos de que ese caudal era un caudal que definitivamente iba a comprometer fundamentalmente las actividades productivas y por ende la pauperización de la población de la Concagua se aperturó a disminuir el caudal y aumentar la cantidad de días, por cierto, en los cuales se iba a mantener ese caudal pasando con la finalidad de llenar el embalse de los aromos. Decir también de que estuvieron ahí organizaciones sociales del territorio, distintas organizaciones y finalmente el desenlace del encuentro fue precisamente lo que te estoy señalando. El compromiso del ministro fue modificar la resolución, modificar el caudal y también echar a andar la batería de pozos de la DOH. Gobernador, para finalizar esta disposición lo dejó conforme y ¿cuál es el tema de fondo? ¿Está garantizado el suministro de agua en la región de Valparaíso? Pensando en este contexto que usted describe y esta decisión que se había tomado en torno al río Concagua. O sea, yo creo que el tema de fondo, Viviana, ya lo hemos comentado muchísimas veces, el tema de fondo hoy día es cómo en Chile el agua se encuentra al arbitrio de la industria extractiva, cómo en Chile hoy día el agua sigue siendo un bien especulativo, cómo hoy día no existe instituciones que puedan fiscalizar de buena manera el servicio que entregan las empresas sanitarias que hoy día también se encuentran en manos privadas, porque creo que es importante señalar de que cuando señalamos la improvisación del Val, es un reflejo inequívoco de que esa improvisación se materializa en esta convulsión que provoca esta decisión. El Val es de propiedad de los profesores de Ontario, Ontario Teacher, pension plan de los profesores de Canadá, y por tanto creo que hay una discusión de fondo que está anidada en el proceso constituyente y que dice relación con cómo somos capaces de consagrar constitucionalmente el agua como un bien común, consagrar su acceso como un derecho humano, cómo restituimos la propiedad del agua al dominio de la tierra, cómo hoy día construimos una musculatura política en torno al agua que ponga en la centralidad el bien común y no la actividad especulativa y lucrativa. Ese es el problema de fondo, hay un problema de modelo también sin duda, porque en la segunda sección del río Aconcagua, cuando tú dejas pasar este volumen de agua, también se produce una infiltración de agua hacia las napas freáticas, favoreciendo particularmente a los grandes productores de palta que están en la segunda sección del río Aconcagua, que son grandes productores que destruyeron toda la flor y la fauna nativa y colocaron palto en la área de cerros. Por tanto, aquí hay una discusión estructural de modelo y esa discusión es una discusión que está anidada en el proceso constituyente en tanto nosotros como autoridades de la región. Lo que estamos haciendo fundamentalmente hoy día es poner a disposición todas nuestras capacidades desde el punto de vista del fomento, desde el punto de vista de los recursos que administramos en el gobierno regional para dar certeza hídrica de que nuestras comunidades no se van a quedar sin agua durante este periodo estival. Comentar que solamente que en el CORE anterior, ayer tuvimos Consejo Regional, el anterior CORE, el último Consejo Regional del mes de septiembre y a propósito de una petición expresa de todos los alcaldes y alcaldesas de la región, aprobamos un proyecto que involucra 5.200 millones de pesos para salir a comprar 52 camiones aljibes, camiones aljibes que nos pidieron los propios alcaldes y alcaldesas precisamente para poder llevar agua a aquellas comunidades que hoy día se encuentran privadas precisamente de este bien que es tan esencial. En la región de Valparaíso nuestras estimaciones hablan de 400.000 personas dependiendo de camiones aljibes y probablemente la situación se va a ir complicando aún más dado el fenómeno que estamos viendo hoy día de cambio climático, de la factura metabólica, el ciclo hidrológico, etc. Y por tanto hoy día tenemos que tener la capacidad y la sagacidad de resolver en términos concretos y temporales la provisión de agua pero también sin perder la perspectiva del proceso constituyente para poder definitivamente recuperar el agua para nuestras comunidades y nuestros territorios. Decir también al finalizar que nosotros andábamos en vehículo y nos llegamos en helicóptero a la ciudad de San Felipe. Gobernador, le queremos agradecer el tiempo y sus palabras también para nuevamente entender lo que se está viviendo en esta emergencia y también lo que pueda suceder en torno a un proceso constituyente en algo tan urgente como lo es el agua. Muchísimas gracias. A ti también Viviana. Un abrazo a ti y a todos quienes te siguen. Abrazos. Que estén muy bien.